¡Buenos días! ¿Hay alguien que no disfrute mirando a un putado de coches dando vueltas en círculo durante horas? ¡Giro a la tienda! ¡Atra giro! ¡Atra giro! Tu ignorancia mentriste del corazón ¡Atra giro! ¡Uy! ¿Ahora qué hago? ¡No espera! ¡Atra giro! ¡Buenos días, Seth! ¿Qué tal, Sally? ¡Buenos días, Seth! ¡Buenos días, Phil! ¡Vaya, qué lástima! Y así empieza otra fantástica semana de trabajo en La Planta ¡Suscríbete al canal!